Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando su paz y amor Alaben a nuestro Dios todos cuantos lo temen Pequeños y grandes Porque Él ha llegado a la salvación, el poder y el reinado de su Cristo Aleluya Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Closbindo Flores, Marinaki y Vale Oramos por la familia Navarro Salazar y por las benditas ánimas del Furgatorio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo la satadura de la muerte Estén con ustedes y con tu Espíritu Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vira A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Oremos, Dios nuestro que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo. Aumenta sobre tu siervo la gracia que les diste, para que purificado de todo pecado no le falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, dice, Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora a ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban llenos del Espíritu Santo miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrear. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo de que mataran a este hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza. Y tú, mi misericordia, me llenarás de alegría. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente preguntó a Jesús. ¿Qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió. Yo le aseguro, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo. Es mi Padre quien le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá hambre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos tú. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Hoy, el Salmo 30, es reflejo de lo que celebramos el día Viernes Santo. Recordando la pasión del Señor, que el Señor Jesús, en ese momento de su pasión muerte, lo único que hace es orar. Y nosotros, como verdadero cristiano, lo decíamos el día de ayer, tenemos que ser hombres de oración para alcanzar la salvación. Hombres donde nosotros le pidamos a Dios por la salvación de nuestra alma, pero también por el perdón de nuestros pecados. Y una bonita oración es la del Salmo 30. Lo que nos dice a nosotros, en tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Esto es lo que nosotros debemos decir al Señor cada día antes de dormir. Encomendar nuestra vida a Dios porque no sabemos si vamos a vivir o no, si vamos a amanecer o no. No sabemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. Solamente decirle al Señor que nuestra vida está en sus manos. Y eso es lo que el Señor le dice al Padre antes de morir. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Oración del Salmo 30 que nosotros todos los días deberíamos hacer. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza. Eso es lo que dice Jesús al Padre. Que coloque en sus manos su vida, su espíritu, porque confía únicamente en Él. Y de igual manera tenemos que ser nosotros los cristianos. Creemos en la resurrección de Cristo que hemos celebrado después de la pasión y de la muerte. Pero que aún así nosotros tenemos que seguir encomendándonos a Él. ¿Para qué? Para que Él nos ayude. ¿Para qué? Para que sea Él quien nos dé esa alegría, pero también que nos dé esa fortaleza. No hay mejor que confiar nuestra vida. ¿A quién? A Dios. La pregunta es, ¿le confías tu vida a Dios todos los días? ¿O eres de la persona que ni siquiera sabes orar? Por eso le decimos siempre, mire, nosotros los cristianos tenemos mucho por qué orar. Y podemos orar con la palabra de Dios, especialmente con los salmos. Jesús es el maestro que nos enseña a nosotros. Todo lo que dice en el camino de la pasión son oraciones sálmicas. Es decir, que Él ha elegido y ha recitado los salmos como buen judío. Y nosotros, como hemos nacido de ellos, del judaísmo, del cristianismo, pues seguimos esa tradición de orar con la palabra de Dios, especialmente con el libro de los salmos. Nosotros tenemos la liturgia de las horas, donde podemos rezar dos salmos en la mañana, que son laudes, tres salmos en la mañana, tres salmos en la tarde, que son las vísperas, y un salmo en la noche, que son las completas. Pero si queremos seguir orando, podemos hacer el oficio de lectura, que también son tres salmos. En fin, podemos orar con una cantidad de salmos durante el día, 10, 12, 15 salmos. Y muchas veces nosotros decimos que no tenemos cómo orar o no sé qué decirle a Dios. Para eso son los salmos, porque allí le pedimos a Dios que nos ayude. Y este salmo 30, ¿cuándo lo podemos rezar? Lo podemos rezar todas las noches, encomendando nuestra vida al Señor, encomendando nuestro espíritu a Dios, que sea Él que nos juzgue y que seamos nosotros quienes confiemos a Él, para que nos libre del pecado, para que nos libre de cualquier enfermedad, para que nos libre de cualquier cosa. Entonces, debemos esforzarnos como verdaderos hombres cristianos a hacer oración. Ojalá usted pueda rezar este salmo todas las noches y decirle al Señor, en tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu, que podamos encomendar nuestra vida al Señor, que nos quiere salvar, porque el Señor nos dice a nosotros que Él es el pan de vida, que debemos buscar, que debemos recibirlo, que debemos comerlo y que debemos creer fielmente en su palabra, pues que le creamos al Señor todo lo que Él nos dice y lo que realiza por nosotros para la salvación de nuestra alma. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. No sólo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas, oh Señor Haz que sepamos luchar Haz que sepamos luchar Para conservar su amor Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tu mano este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Recibe Señor los dones que jubilosa Tu iglesia Y puesto que es a ti quien debe su alegría Concederle también disfrutar de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz Ya no muere Porque sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta difusión de gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es el Señor Jesús Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no No, no pasará Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo La gloria de Jesucristo El hijo de David Osana en las alturas Bendito el Salvador Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Cielo y tierra Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no No, no pasará Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó paz Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será Derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Permítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre es con ustedes Y con tu espíritu Como Hijo de Dios Nos damos la paz La paz sea contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de quien trae a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Si hemos muerto con Cristo Creemos que también viviremos con Él Aleluya Orimos Diría el Señor Tu mirada compasiva sobre tu pueblo Al que te has dignado renovar Con estos misterios de vida eterna Y concédele llegar un día A la gloria corruptible Incorruptible de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus trabajos o familias Y les acompañen siempre Amén A María, nuestra Madre del Cielo Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está con ti Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor Sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias al Señor Feliz día para todos Y que Dios los bendiga Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor